Dios está haciendo algo tan grande con este lugar y con Puerto Rico yo lo creo, yo lo declaro, yo lo sé Dios se va a mover y se está moviendo ya porque Él busca adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad Y dice que ya están, si ustedes son uno de ellos, levántense, vamos a cantar Yo creo que ustedes saben este de años atrás Aleluya Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú Todo el resto de mi vida cantaré con alegría Llenarme de su presencia, de su amor y poder cada día Y que el mundo entero entienda que Jesús es mi Señor La razón de mi existencia y que ofreces hoy clemencia al perdido pecador Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú Alfa, yo me que eres tú, alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú Él es tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú, el principio y el final, alfa, yo me que eres tú No se te vaya a olvidar Solo hay un nombre dado a los hombres Todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán que Jesús es el Señor Si lo sabes, dilo, que Jesús es el Señor Dilo otra vez, dilo otra vez No los oigo, una vez más, no los oigo Dígalo, alfa y omega, alfa Ahora un poquito más alto, un poquito más alto Yo voy a buscar los aleluya, los aleluya, aquí Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final alfa, yo me que eres tú Alfa, yo me que eres tú, el principio y el final Alfa y Omega eres tú, el principio y el final. Él es el principio y el final.